Acá estamos, sí, en la huerta comunitaria, y bueno, hay un par de compañeros que trabajan en la huerta, ellos van trabajando unos a la mañana, otros a la tarde, pero todos trabajan acá en la huerta comunitaria. Este es un predio que está cedido por la municipalidad de acá de Santa Isabel para poder trabajar y generar nuestras propias verduras, nuestros propios alimentos. Estamos produciendo lechuga, ajo, haba, alberja, acelga, todo, y estamos plantando zapallitos del tronco, tomate, morrones, todo, cebolla, ajo. Hoy se gestionó, bueno, esto, una monoculturadora, la bomba de agua, los rollos de tela, nailo. Esto nos va a cambiar un montón, porque acá, a pesar de que le echamos tierra, le echamos abono de caballo, de chiva, de gallina, a veces traemos, es muy duro, es muy seco, digamos, para dar vuelta a la tierra nos cuesta un montón con la pala. O sea, había muy poquitos hombres, eran muchas mujeres, y lo trabajaban a fuerza de pala, nomás, y asadoras, y rastrillo, entonces, y habían hecho una parte, nomás. Claro. Ahora ya tienen casi todas las plantas, pero bueno, también hay pensado plantar plantas mentales, como para ir haciendo, ya llenando más. Y para nuestra familia muchísimo, porque es otra salida de trabajo, una platita que viene, así. Aparte, es algo que, o sea, nosotros la verdura, todo lo que es verdura, todos los alimentos para sustentar al pueblo, lo traemos de Alviar, o de Santa Rosa. O sea, verdura producida acá en el oeste, no. Bueno, para esto, o sea, para el oeste era como algo imposible para la gente producir acá en el oeste. Pero bueno, vimos que no fue así, el año pasado tuvimos una buena plantación, tuvimos un montón de lechuga, tomate, acera. Zapallito del tronco, zapallito angola. Un montón de variedades de zapallitos, o sea, de cosas que era posible, solamente que hay que dedicarse, hay que dedicarle trabajo, tiempo. Pero bueno, con todo eso se logran estas cosas, que no es imposible, sino que es posible si uno se lo propone.